En medio de la simulación de un entierro del hospital José María Carola Ibaez, el personal de enfermería señala que los pacientes están muriendo por la falta de atenciones y precariedades. Que los fallecimientos del hospital que habrá Ibaez por mes superan los 150. Esto no puede seguir así. Los pacientes muriendo sentados en una silla en la emergencia. Un espacio que es para 12 camillas, tenemos 36 pacientes, 24 y 25 pacientes sentados en silla. La manifestación de protestas recorrió gran parte de este centro de salud que se encuentra en reconstrucción. Dudan además que el trabajo de remozamiento que se realiza en el centro asistencial sea concluido en el tiempo establecido. Y nosotros responsabilizamos en este santo entierro del hospital José María Carola Ibaez al licenciado presidente de la República Danilo Medina Sánchez. Parientes de los pacientes también expresaron su indignación ante la situación. No hay levín, no hay suero, no hay nada, camilla y andan con los pacientes, tienen que mandar a buscar todo, a comprarlo porque no hay de nada en el hospital. Es increíble ver que yo entré ayer a un baño de emergencia a utilizar el baño y no había luz. El paro de enfermeras dicen es por tiempo indefinido y no descartan que otros centros de salud también se sumen a la lucha. En Santiago Junior Marte, Noticias S&N.